Habla mí Como te encamelo yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final y volver ayer Quéreme Como te encamelo yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor posible De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final y volver ayer Música Y ya volver a ver Que no ya comprende De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final y volver ayer Música Yo sé que volverás Yo sé que volverás Inocente el amor Inocente el amor De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor De aquel amor que yo tenía lo guardaba Y yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final y volver ayer Y ya volverá ayer Gracias por ver el video